¡Ay, qué muchacho tan tibis! ¿Te enamoraste de él y ni siquiera te tocó? Ha de ser un imbécil. Imbécil no, era un caballero. Oye, ¿y cómo se llamaba? Dani, Dani Zuko. Bueno, no deberíamos criticarlo. Y tal vez, si de verdad hay milagros, tu bello Romeo se presentará algún día, cuando menos lo esperes. Hasta luego. Vámonos, chicas. ¿Tú crees que así será? Sin duda. ¿Sí? Sandy, creo que hay que ir a clase.